Hola a todos, bienvenidos una tarde más a estas charlas de Vinilos. Hoy estamos con Gonzalo del canal Vinilo Enfermos. Gonzalo, lo que te decía antes, darte las gracias que te animes a participar en esta charla y darte la bienvenida a este y a tu canal. Muchísimas gracias. La verdad es que cuando me lo dijiste ya había visto alguna charla de las tuyas con gente por ahí y me parece un formato súper interesante y bueno, pues así nos comemos la oreja unos a otros entre los que nos interesa esto. En vez de contárselo a gente que no le interesa, que nos ocurre a todos, que les hablamos de cosas que están como diciendo y este, pues así nos entretenemos entre nosotros. Sí, y sobre todo, uno de mis objetivos de estas charlas es conocer las diferentes maneras de coleccionar vinilos. Porque hay gente, estoy charlando con gente de todos los países, gente de Latinoamérica, de Francia, Estados Unidos. Entonces, para que cada uno cuente su experiencia un poco en el mundo del coleccionismo musical. Muy bien. Para que la gente te conozca, ¿cómo empezaste a coleccionar discos? Bueno, si lo llamas coleccionar discos o si te conoces, si eras coleccionista o cuál recuerdas que fue el primer disco que llegaste a comprar. Pues mira, yo lo de los discos es algo que me he acompañado desde niño. O sea, yo recuerdo, tengo recuerdos con un disco de vinilos de muy pequeño. Y el primero que tuve fue uno de Comando G, que alguna vez he enseñado por ahí en mi canal, el single de la canción de Comando G, dibujos animados. Y tendría yo unos tres años cuando salían esos dibujos en la tele o así. Y me compraron el vinilo azul de 7 pulgadas. Y de hecho, se partió en un momento dado. Y con el tiempo, pues de las primeras cosas que busqué, no de lo primero que compré, pero sí que el momento que surgió la oportunidad de encontrar cualquier cosa, así en internet, me acordé de ese y es de los primeros que conseguí. Y bueno, pues ya te digo, en mi casa de mis padres siempre ha habido tocadiscos, desde que yo recuerdo. Vamos, tenían. Fue un regalo de bodas. De hecho, tengo por aquí yo esos tocadiscos de maleta, de estos que se quitaban los altavoces. Eran la tapa, ¿no? Los altavoces. Y pues ese tocadiscos ha estado funcionando hasta que yo me fui de casa prácticamente, con 21 años o así que me fui. Y por el camino, pues en un momento dado, yo no sé si tendría yo a lo mejor 16 años, cuando yo me compré mis primeros tocadiscos usados, que eran unos Acoustic Control, de estos que son igual que los Technics negros, de los 1200 negros, pero todo de plástico, de correa. Y bueno, y con eso se aprendió a pinchar. Tenía un amigo que pinchaba y que tenía una buena colección de discos de hip hop. Y fue el que me animó realmente a empezar a comprar. Yo ahí no lo consideraba coleccionar, porque para mí era comprar la música de hip hop que me gustaba escuchar a mí. Todavía salía básicamente en vinilo, también salía en cedilla. Pero me gustó eso de mezclar las canciones y tal. Y entonces empecé a comprar más por ahí. Porque hasta ese momento yo creo que tenía nada más que regalos prácticamente. Y algún disco yo no manejaba buenas pagas ni nada. Entonces, con un saludo a mis padres. Pero el caso es que nunca fui de comprar mucha música. Para mí era algo excepcional de niño. Era como algo que pedía por mi cumpleaños. Era difícil que yo ahorrara para comprar un disco. Sí que recuerdo comprar de los primeros. Recuerdo comprar la cassette de Europe cuando salió. Y eso sí que lo compré con mi dinero. Pero lo que son discos de vinilo empecé a recibir regalos. Recuerdo que fue el segundo de Skid Row, Slate to the Grind. Cuando salió, no sé de qué año ese disco. Pero en ese cumpleaños mío, mis compañeros de clase se juntaron y me compraron ese disco. Y ese fue el primero o el segundo que yo tuve en vinilo mío que no fueran cosas infantiles. Tenía alguno de Enrique Llana, de Parchís, de la época. Tuve esas cosas. Pero bueno, era como de la casa, de la familia mía, de mi hermana. Y por ahí empecé. Y luego el de los Maiden... A ver, a ver, lo diré. El que sale la mano del suelo. No cae palabra en el título. Sí, el directo, el listo. No, el después de Fear of the Dark. El siguiente Fear of the Dark, me parece que era... Sí, era después de Fear of the Dark, creo que fue. Me pierdo. O sea, pues... Bueno, pues en los Maiden empecé casi con un poco de metal. Y luego ya te digo, hubo un salto ahí. Y cuando empecé a comprar, de ir con frecuencia a tiendas de discos, empezar a descubrir... Sí que fue ya con la etapa del hip hop de mediados, finales de los 90. Ahí empecé a comprar mucho y empecé a pinchar. A mí me gustaba pinchar y me llevaba por ahí los platos y donde me dejaban enchufarlos... Pues así empecé. Y tú que llevas ya tiempo comprando discos, imagino pues el después de Fear of the Dark sería el año 94, 95 más o menos. O sea, llevas más o menos 30 años comprando discos. ¿Cómo has visto la evolución del mercado de la industria musical? Es decir, en cuanto a precios, en cuanto a ediciones... ¿Has visto que se disparan los precios que han empeorado las calidades de las ediciones? Pues mira, al principio claro, ten en cuenta que comprábamos en pesetas. O sea, que la diferenciada es abismal. Yo los discos que veo en los precios... Todavía tengo discos con el precio puesto porque a algunos de hip hop no me gusta quitarles el plástico de precito. Se lo dejo, dejo la portada con él porque son discos que entran y salen mucho de... Pues me los llevo en cajas y tal. Entonces, pues bueno, antes de empezar todo el vicio de comprar fundas exteriores, pues sí que guardaba. Y no sé por qué estoy diciendo esto, pues me has preguntado. Bueno, ¿y los precios de los discos se hicieron? Ah, perdón. Sí, pues los precios eran 2.000 pesetas. Recuerdo 1.995 pesetas. Es un precio muy habitual. De vez en cuando se me caen por ahí las pegatinas 1.500 pesetas. Eso era 9 euros, ¿no? Lo que pagábamos. A día de hoy, pues en disco nuevo están por 20, 22... He visto que han sacado a una reedición de Dover, del tercer... Yo creo que es el cuarto disco, que me gusta bastante, la verdad. Está el tercero ese que era como disco y tal, después el Devil King to Me y el cuarto lo acaban de sacar. Y me ha sorprendido que está a 22 euros, 21.99. No, no, no sabía. Sí que sabía que habían reeditado el Devil King to Me. Sí. Ese le tengo, pero de ese disco, del cuarto disco, no sabía que habían sacado... El cuarto disco está muy bien. Lo que pasa es que, bueno, pues ya nos habíamos bajado todos del carro de Dover. Yo creo que se escuchó muy poco. Hay unos singles más conocidos, pero es un disco muy interesante. Y te lo digo por eso, porque me sorprendió que estuviera... Me sorprende. Digo, wow, qué barato. Bueno, 21.95 que debería ser lo normal. ¿Por qué? Porque las novedades es muy normal ya 33.95, 35. 40 y tal, en cuanto viene con un poco especial. El que últimamente pongo mucho como ejemplo de locura es el último de Robe, que son 40 euros ese disco. Que es un gran disco, pero 40 euros es una pasada. Es una pasada. Yo entiendo que, bueno, pues a veces tiran por hacer cosas un poco más originales, artesanales. En cuanto que lleva alguna manualidad, por así decirlo, de la edición, pues ya se convierte en una locura. O sea, pero claro, estás excluyendo a la gente. Yo, por ejemplo, el último de los Maiden, me negué a comprarlo, macho. O sea, es que me parecía exagerado. O sea, después de tanto tiempo... Creo que yo pagué 34 por él, por ese disco. Claro, pero lo comprarías a lo mejor en preventa o así o no. No, lo compré, creo que una de estas ofertas en el FNAC, Colcord de Inglés, de comprando dos unidades, traciendo el 20% o algo así. Pero, vamos, ese es... Hay casos que son precios que se han disparado. No, claramente se han disparado y lo peor no es eso. Lo peor para mí es, lo que yo más lo noto, es el disco usado. Porque yo vengo de la época, como te digo, empecé a comprar mucho disco nuevo de hip-hop en las tiendas, finales de los 90 y tal. Y luego ya empecé a buscar otras cosas. Entonces sí que me iba mucho a metralleta y demás. Y empecé la cultura del disco usado y de echarme la mañana por ahí, en medio de la facultad o lo que fuera, o yo qué sé, no sé en qué estaba por ahí. Pero bueno, recuerdo echar mañanas en Discos del Sur, que era una tienda que había entre ópera y callao. Había una cuestecita que subía y había una tienda que se llamaba Discos del Sur. Y era una tienda con una variedad de música espectacular, pero sobre todo música negra. O sea, había Soul, cosas que no se encontraban en otras tiendas. Tenía un poco rock, pero ahí encontré cantidad de cosas de... Sí, ahí, en esa cuesta, creo que ahora está Bangladesh. Sí. Y otras tiendas, no recuerdo que están juntas, está Bangladesh aquí y otra tienda que no me acuerdo ahora. Es que tiene un nombre así muy exótico. Babel. Babel, correcto. Babel y Bangladesh están ahí. Sí, sí, pues es ahí. No sé si era la misma calle o es una paralela que se une con esa, pero sí, es esa zona de callejuelas. Ahí había varias tiendas interesantes. Por ahí se formó Cultura. Ahí había otro también que la hora que va a ser por ahí se había convertido en un tienda de conveniencia de esas chinos. Seguramente. También tenía otro. Cuando te gusta un grupo mucho, por ejemplo, yo tengo varias discografías completas, ¿tú tienes afán completista de alguna banda? ¿Hay alguna banda de la que tengas todo o quieras tener todo? Pues bueno, yo la verdad que esto, si me preguntan si soy completista, porque sí que veo gente y canales de gente que realmente veo que son completistas de verdad. Y que una vez que tienen todo, buscan la rareza o la portada de no sé qué país que tenía una cosa diferente. Yo creo que no, o sea, mi respuesta es no. No me considero completista, aunque sí que reconozco que con algunos grupos me gusta o me gustaría más bien, porque casi ninguno tengo todo, tener todos los discos de estudio. Y pongo el ejemplo de Los Ramones, por ejemplo. ¿Qué pasa? De Los Ramones, pues, ¿cuál es el que me falta? Acid Eaters, me parece el que no tengo. Pues me falta un disco, pero es que tiene un montón. Entonces, ese justo, pues, no he encontrado nunca ese disco a un precio que no sea comprarlo por 100 pavos en internet. Y entonces, pues, oye, puedo vivir sin ello. Entonces, creo que no soy completista porque un completista de verdad hace lo que sea y en el tiempo que llevo yo coleccionando ya habría buscado hasta el último disco de Los Ramones que me falta. Ese y el We Are, se llama We Are Out of Here, algo así, que es como un coche de carreras de dibujos, así, con ruedas gordas, la portada. Esos dos no los tengo, pero, bueno, tengo los demás discos de Los Ramones, yo creo que es suficiente. De The Class, por ejemplo, pues, tienen menos y no descansé hasta encontrar todos y una vez que tuve Black Market decidí que esa edición no me gustaba y me compré la otra que hay, porque, claro, existen 10 pulgadas y en 12. Entonces, luego quería el pequeñito, me hacía ilusión. Ahí sí, pero ¿por qué? Porque sé que estás súper limitado. The Class metí una discografía infinita. Cuando sé que es algo asequible, que no es una locura, porque eso me costó 35 euros, me parece, de 10 pulgadas. Es un lujo, entre comillas, que no puedo conseguir. Sí, es caro, pero dentro de lo caro, asumible ese coste. Claro, entonces, pues, bueno, de Apoya Records también, por ejemplo, me gustaría tenerlos todos y creo que de estudio me falta nada más que Bajo Presión, que esté publicado en LP, pero igual, yo mismo tengo 13 discos de estudio suyos. Entonces, pues, ese ya es de los últimos y tampoco me hacía ilusión especial y no se reeditó nunca. Y, pues, nada, está en precios ya, como alguno más que está sin reeditar suyo, 80, 100 euros y no voy a pagar por un disco. Siempre lo digo, no me gusta pagar caro como a nadie, pero especialmente un disco con letras punkis. Me parece como pagar 100 euros por un disco usado de un grupo punk. Es demasiado punk, ¿no? Claro, no, y si se enteraran a los del grupo dirían, pues, es un normal. ¿Qué haces con perro? Pero lo dijiste, claro. Pero así es, o sea, ¿qué haces pagando esos precios? No creo que sea necesario ni ético de alguna manera, ¿no? Oye, respeto a todo el mundo, yo he pagado discos caros y cosas caras y me gusta coleccionar. En general, siempre me ha gustado coleccionar de todo un poco. Pues, bueno, hace poco he comprado algún videojuego antiguo también pagando de más, pero intento que no me... El afán completista este es muy peligroso, porque, te digo, siempre hay algo más que tener. Y a mí me ha escrito gente de, oye, mira, es que tengo una super colección de Michael Jackson y solo me faltan, pero así, ¿eh? Y me mandan una lista de cuatro variantes de singles que les faltan. Que todo lo demás lo tienen, de todos los países, de todas las portadas. ¡Madre mía! Sí. Me parece increíble. Pero, no sé si lo has visto en mi canal, saqué un video de un chico que tiene una colección de Iron Maiden espectacular que tuve que dividir en tres videos, porque es algo increíble. Y el chico lo tiene todo, todo, todo. Y está claro que mola, entre comillas, mola. Pero yo no soy así, no puedo. A mí me pasa con los Beatles, Beatles en discografía, en estudio, y los remixes, remaster y recuperatorios los tengo ya todos. Y ahora estoy con Singles. Y estoy, pues, de vez en cuando, me voy, como tú dices, a Metralleta, Bajo el Golcán, alguno de estos, a rebuscar cubetas y comprar Singles. Y claro, Singles de los Beatles tienes todos los que quieras y más. Madre mía. Pero todos los que quieras y más. O sea, llevo, ahora mismo tengo 20 Singles y te metes en discogs y tienes uno y otro y otro, tienes cientos de Singles de los Beatles. Tú tenías el Magical Mystery Tour, lo tienes en doble 7 pulgadas, ¿no? Correcto. Sí, en algún video. Ese es una preciosidad, macho. Yo, en la época, ahora me fastidia comprarlo, porque lo compraría, me encantaría tenerlo, pero... Recuerdo los precios a los que lo veía en la época. Y ahora me ha gozado, me digo, ¿por qué lo compraría en su día? Ese lo encontré muy bien, me costó 20 euros. Te digo lo que me costó 20 euros y fue un precio regalado. Sí, sí, ahora mismo es regalado. Es mucho más caro de lo que realmente pagué. Pero que lo veías al principio, yo recuerdo verlo en Mil Anuncios, al principio de Mil Anuncios, cuando había segunda mano, estaban 3 euros. 3, 5 euros era un precio normal. Había decenas de anuncios en todos los estados posibles. Increíble. Es otra cosa, con el boom del vinilo, los precios de discos de segunda mano, hay un aumento exponencialmente. Sobre todo porque, lo digo siempre, hay gente que tanto en Mil Anuncios, Wallapop y todas estas páginas de segunda mano, no saben lo que venden. Y piensan que porque los Beatles, que es Rolling Stone o bandas así, son discos caros cuando realmente muchas veces no valen lo que piden. Claro, y también pasa, bueno, el fenómeno de discos es parte de esta conversación. De hecho, tengo pensado hace mucho tiempo hacer un vídeo sobre esto, pero sé que me voy a poner a filosofar y que va a ser un vídeo eterno y horrible para editar. Entonces, nunca lo hago. Pero creo que discos es un antes y un después en esto que estamos hablando. Es decir, el boom de internet llegó, Ebay y todo esto, pero es diferente. Y además en Ebay tienes la cosa de que tú ves la foto real del artículo que te están vendiendo. Podría ser así, hay gente que no, que tiene una foto genérica. Pero en el caso de los vinilos, tú ves el vinilo que te están vendiendo, cómo está la portada, y tú subes más fotos. Como puede pasar en Wallapop también. Y en discos, lo primero que hay es el peligro de que te tienes que fiar de la foto de esa entrada, de la edición española del 81 de tal disco. Y alguien subió la foto de su disco, pero no es el que tú estás comprando. Y hay que fiarse de la palabra del vendedor o de la forma de graduar el disco, que ya es un error. Pero es que encima, ellos ganan más, es muy sencillo. Si ellos ganan más, cuanto más caras sean las ventas, ellos van a fomentar que los precios suban. Y mi opinión es que discos lleva fomentando que los precios del mercado suban desde el principio. Sí. Desde el principio. Y al principio yo no me daba cuenta y yo empecé en discos en 2016. Lo miré para decirlo bien. En 2016 tengo mi primera compra de discos. Y tampoco son muchos años. Son siete años, ocho años va a ser. Porque fue en verano. Pero he notado una subida exagerada. Y luego la gente utiliza esto como referencia, que es el gran error. Porque la gente que, como tú decías, no sabe del tema. Ahora ya, además de Wallapop, y de decir, bueno, pues meto mi artículo en Wallapop y a ver cuánto pide la gente. Ahora ya mucha de esta gente se entera de que existe discos. Se meten a buscar los discos que les han regalado o que han encontrado en el trasteto. Discos. Y tienen un Cperin 1, que es una reedición del 86. ¿Vale? Y sale el Cperin y buscan el Cperin 1. ¡Pum! Y ven una edición UK del año no sé cuántos y toman como referencia ese precio. Claro. Pero luego la gente sobre discos, pero se le puede dar muchas vueltas. Se puede dar vueltas en que, claro, tú ves, por ejemplo, ese disco que dice el Cperin 1. Pero el precio máximo que ponen es un disco que sea New Mind o sea Mind. Que esté el disco, tanto el disco como la carpeta en Mind. Y algún precio viene súper inflado que alguna vez he mirado yo y cuando miras el historial de ventas, sabes que te metes a una gráfica con el historial de ventas, ahí alguna vez me he encontrado con la sorpresa de que de repente se había vendido una copia de ese disco. De decir, ¿por qué este disco vale de media 140 pavos? No puede ser. Claro. Se ha vendido una copia a 600 euros porque venía con dos autógrafos de los dos del grupo que salen en la portada. Claro. Y eso no se puede hacer media con eso. Claro. Y así pasa que luego hay discos que dices, ¿por qué mierda lo que tú dices? Mira, yo, un ejemplo que tengo claro, yo tengo el directo de Betus Amorla, este que son mil unidades y según discos, ese disco son 400 euros. Y ese disco para mí no vale 400 euros. O sea, puede que haya pocas unidades, pero ¿vale más ese disco, o sea, valor monetario que un disco de los Rolling Stone, el Sticky Fingers con la portada española? Para mí no. Y es lo que tú dices, alguien ha comprado ese disco súper caro y la media la suben. Claro. Y a mí me ha pasado, que lo he comentado también alguna vez, me ha pasado comprar algún disco en discos muy por debajo del valor medio, de repente un disco que está como valor medio de venta, 36, y alguien me lo ofrece por 18, no, me lo ofrece no, lo ofrecía por 18 o negociaba, que a veces esto ya no se hace mucho, pero antes yo lo hacía mucho al principio de discos, miraba toda la lista de la gente y negociaba, bajaba un poco el precio. Y comprar, ya te digo, un disco muy por debajo del valor que tienen ellos establecido como medio y luego no verse reflejada esa venta, no aparecer. No aparecer y no hacer el media. Y no hacer el media. Claro. Porque claro, tú te metes en el disco como copia tuya, lo estás viendo ahí y ves que el precio medio de venta sigue siendo el mismo. Pues tenía que haber bajado. Si había solo 6 copias y yo he comprado una mitad de precio prácticamente de lo que se está vendiendo, tenía que haber bajado la media bastante. Pues de repente ha pasado cosas fantasmas así como esas que me hacen sospechar. Si hay una política de gas, ¿sabes? Antes, cuando empezabas a hablar de el completismo, hablabas de gente que compraba ediciones raras. ¿Tú tienes alguna edición rara en tu colección de algún disco? Yo la verdad que no soy de comprar ediciones especiales. No me gustan las ediciones extendidas, el 40 aniversario. Dudé con la de Nevermind, porque Nevermind es un disco para mí muy importante. Nevermind de Nirvana. Y salió, fue, es del 92 creo, ¿no? Sería 2022 que salió esta edición de 40 cumpleaños y salía con 7 pulgadas. Ahí dudé. Pero al final me resistí un poco. Porque es que lo tengo en CD, lo tengo en vinilo. Y dije, voy a caer en la cuestión. Ahora he visto que con el tiempo ha bajado mucho. Porque debieron fabricar un montón de copias. Y estaba a cuarenta y tantos euros y he llegado a verlo ahora por 30, 32 euros. Para alguno que lo ofrece. Pero en general es que no he comprado ediciones así deluxe. Lo más que tengo son... Del disco de Black Pumas sí que compré la... Bueno, realmente no compré. Hablé en casa, en voz muy alta, sobre la edición deluxe tan bonita, tan bonita que había salido de Black Pumas. Y me cayó con el regalo del Día del Padre, creo que fue de... La que viene con el 7 pulgadas, ¿no? Viene con el 7 pulgadas y con un segundo vinilo con extras. Sí, viene con la versión de The North Rigby. Sí, sí, sí. Ese le tengo yo también. Es una edición muy bonita, muy bien cuidada. Claro, pues ahí sí. Pero tiene que ser eso. Algo que yo vea que realmente merece la pena. Y que no es repartir las mismas canciones en más vinilos. Bueno, también esto de ponerlos a 45 revoluciones, que también lo hacen mucho en los discos de hip-hop. Algunos que eran un solo LP, de repente. Ahora está grabado a 45 y son dos vinilos. Y te cuesta 48 euros. Así que prefiero evitarlo. Y la verdad que intento evitarlo un poco también por principios. Lo de los boxes, igual. Tenía un boxe de Springsteen, que venían seis vinilos, me parece. Un boxe de la época, ¿no? De los modernos de ahora. ¿El de los directos? Sí, el de los directos. Sí. Y pues nada, tengo una prima que es fanática de Bruce. Y una vez que te iba a verla a su casa, le dije, no, tengo un regalito para ti. Qué bueno. Yo pensé, esto que me quito de las canterías, y a ella la hice feliz. Una ilusión. Porque luego no me cabe. ¿Sabes? Es una cosa como que me desentona. No me gustan las cosas gordas entre los vinilos. Sí. Yo, por ejemplo, si te das cuenta, yo las tengo, las cajas las tengo ahí. Las tengo que quitar de las canterías porque, claro, son gordas. Tengo, por ejemplo, yo creo que esta te gustaría verla. Por mí. Y esta es la dicción aniversario del Exodus. Claro, si es que la has ido viendo y créeme que cuando veo ese tipo de cosas, me salen los colmillos así un poco. Pero luego soy capaz de contenerla porque, claro, son muy jugosas. La compré, o sea, por 50 euros estaban en oferta liquidando en el corte inglés y lo compré por eso porque era muy económica. Son cuatro vinilos y luego dos singles. Hijo, y un libreto. Y vendrá con tomas de estudio diferentes, ¿no? Cosas así que luego... Sí, 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 viene lo típico. Un direct, viene el disco normal, o sea, el disco que salió en la época, una remasterización, luego un directo y luego un cuarto disco que se llama Punk Reggae Party, tipo Moving, con versiones punk de las canciones. ¡Wow! Está muy chulo. ¿Ves? Me acaba de dar mucha idea. Sí, a ver. Me voy a enseñar este. Esta es una edición rara, más o menos, aunque tampoco es tan 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 rara. Y simplemente es una portada alternativa al disco de Catch a Fire, que este en algún vídeo me lo he sacado. Está en el mechero, ¿no? Está en el mechero, sí. Y esta tengo dos. Esta es una francesa, si no me equivoco. Esta es una edición francesa, sí, que es un poco posterior. Salí un par de años después. Pero tengo la original de Estados Unidos, lo que pasa es que con la bisagra rota. Porque encontrarlo con la bisagra entera... Es imposible. Y encontré esta en Wallapop. Esto me costó 30 euros. Wallapop. Hace... al principio de Wallapop. Y tiene esto, que viene con una cosa pegada aquí, que de momento no me ha atrevido. Un cartoncito así, como con una gota de pegamento. Sí, que quitarlo. No me ha atrevido a quitarlo. Esperar el remedio con enfermedad. Lo voy a hacer, ¿eh? Antes o después lo voy a hacer, porque no puedo dormir tranquilo. Pero bueno, esto sí que es una realeza, porque la portada normal es la que sale Bob Marley Superjones. Jovencito, con el pelo rizadito. Yo creo que no tenía ni rastas. Y sale con un cigarro largo, digamos. Así. Y esta es la... Pues bueno, la que salió al principio en algunos países. Y de las cosas más espectaculares así que tengo para enseñar... Pues sí. Y... ¿Tienes toda tu colección en Discogs? Sí. No toda, porque hay veces que se me olvida. Y lo compruebo. Pues un día que digo, voy a buscar a ver qué le puse a este. Porque pienso... Y poco a poco intento actualizar la graduación, ¿no? Si abro un disco nuevo y normalmente según estreno un disco, lo que hago es poner mi mint en los dos. Tanto la funda como el disco, pongo mi mint porque la acabo de estrenar. Y está nuevo para mí. Y yo en el momento que lo desprecinto ya considero que no es mint. Si le he puesto la aguja y tal, yo para mí ya es mi mint. Entonces alguna vez voy a actualizar el estado de alguno. Porque anda, mira, pues ha llevado un toquecito, pues igual ya no es mi mint. Y le voy a poner el mi mint más y me doy cuenta que nunca lo metí. Y luego por otro lado tengo muchos, no muchos, pero igual sí que tendré 20 o 30 por ahí que no han metido en Discogs porque tengo que abrir la entrada yo, que ya lo he hecho muchas veces. De repente tengo una edición diferente. Hace poco me llegó un voto de una amiga. y tengo los grandes éxitos de Elton John, uno y dos. Son dos recopilatorios. Pues hay dos o tres ediciones españolas y la que tengo yo no es ninguna. Entonces no lo he metido. Como ese me vino un disco más. De repente digo, justo de casualidad. De seis discos, tres no está esa versión. Y es un pechazo tener que me hacer que recua la entrada. Lo he hecho muchas veces, pero bueno, ahora estábando con menos tiempo y tal. En la época sí que cosa que veía, me hacía ilusión. Luego ya dices, jo, qué macho. ¿Y cuál es el disco de tu colección, si quieres decirlo, que más se te ha revalorizado? Pues mira, tengo aquí uno que he buscado que también es de los más revalorizados y de los más caros de precio. Este normalmente cuando busco en Discord, cuando los ordeno por precio, pues en el top 10 siempre estamos, en el top 3 seguro, porque van variando un poco. Este es un disco que compré en Amazon, porque ya había intentado comprarlo anteriormente, es del año 99 me parece. Y yo lo compré en Amazon, sería el año 2018 o una cosa así. O antes, 2016 o por ahí. Y este es una reedición ya. Entonces era un disco que ya valía en el mercado, 80, 100 euros pedían por él, porque es un dúo de hip hop de Francia, de París, me parece que son. Y es una cosa extraña, que se considera que luego inspiró a muchos grupos y tal, como al principio de una era, ¿no? Y nadie lo compró en su día y tenía su sentido que valiera una pasta, porque se sacaron lo típico, 300 copias y nadie lo quiere soltar. Pero luego salió esta reedición que yo compré en Amazon, y ya piden también 100 o 120 euros por esta reedición de unos cuantos años más tarde, que yo compré, me llegó con la marca que viene a veces, que ha traspasado el vinilo. Sí, de golpearse. Sí, te habrá pasado que viene con una grietilla blanca, y no era nada súper grave, pero me quedé así un poco diciendo... Y le pregunté a un colega, le dije, oye, me ha llegado este disco así, y estoy pensando en encargar otro mejor. Te lo vendo por... Pues si me había costado 28, le dije, te lo vendo por 20. Y me dijo, sí, sí, me lo quedo. Y compré otra copia. Bueno, pues... Cuando se me ocurrió volver a mirar, por supuesto estaba agotadísimo, y había quien lo vendía por 100 euros en el propio Amazon. Así que este es uno de los que más. Y luego otra copia, una a ti que te gustan los Beatles, uno de los más caros de la colección y más revalorizados también, fue un disco que compré en Las Rozas, que hay una tienda de regalos que tiene vinilos ahí en el Burgo Centro. Para los que vean tu canal, si alguien quiere ir, Burgo Centro 2, una tienda de regalos que tiene discos. Si preguntáis ahí, no recuerdo el nombre, pero la vais a encontrar. Y mucha gente lleva lo usado, ¿no? Tiene nuevo y tiene mucho usado. Y encontré una copia del Wild Algum, versión española, edición española, para decirlo bien, y con las cuatro fotografías. Vale. Inmaculadas, inmaculadas. Inmaculadas, inmaculadas. Y la portada, que ya sabes que es blanca y es de cartoncito, sin examinar. Una portada muy delicada, que normalmente cuando la encuentras está estrofada, pues la portada bastante bien. Y con número todavía o ya sin número. No, 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 no tenía el número. Tiene el número este genérico que viene repetido. Esta es. Tiene un poquito de ringüe. Viene con el número este que se repite en todas. No es una edición. Pero sí que me costó 30 euros, me parece. Mira, tiene una pegatina de 1960 pesetas. De corte inglés. Pero no la he quitado, lógicamente, porque como es. Claro. Va a dejar toda la marca. Sí, se va a dejar todo el marco. Y tiene esto. ¿Vale? Tiene un toque aquí. Pero casi siempre que las encuentras tiene el círculo negro marcado. Sí, sí, sí. Así que me gustó el aspecto. Me gustó que tuviera las fotos, que ya me sabía el tema de las fotos. Y las fotos las tengo aquí bien conservaditas todas, metidas en su plástico. Qué bueno. Muy bien cuidadosas. Estropeen y las fotos sí que están de concurso. Y bueno, es un disco que me apetecía. Porque yo en los Beatles me apetecó todo, pero sí que me gusta más la segunda época. La época de las barbas es mi época. Y quería tenerlo. Lo vi, me lo traje para la casa y ya vi que dije, anda, pues ya se cotizaba por unos 50 euros así. Dije, ah, pues he hecho buena compra. Pero yo en las tiendas no me gusta mirar discos. Me parece hacer trampas, ¿sabes? Un poco. Entonces, dije, ah, ya no. Queda un poco feo ir a una tienda y dejar a estar ahí mirando, ¿verdad? A estar viendo los precios, sí. Y luego he visto que ha ido subiendo, subiendo y no sé. Pero anda también por ahí por los 100 euros ahora mismo. Así que, bueno, no tengo grandes joyas de decirlo. Compré a... Pues mira, el otro día en el Binding Tag comentaba, a un euro compré el EP que viene Girl, de los Beatles. Girl y Nowhere Man, la cara A y la cara B no recuerdo qué canciones son. Pero ese single de los Beatles probablemente en porcentaje, pues seguro que vale... Ya te digo que por lo menos 10 veces más. Claro. Así que mira, de un euro de mercadillo en perfecto estado, eso ya no ocurre. Ya no ocurre. Los del mercadillo también tienen discos ya. Sí, eso iba a decir. Quien sigue tus vídeos sabe que eres asiduo a ir a mercadillos o a comprar discos. Hablabas de esta tienda de Las Rozas. ¿Dónde sueles comprar discos aparte de estas dos tiendas? ¿Tienes alguna tienda que quieras recomendar para que la gente vaya? Pues mira, tiendas de Madrid que a mí me gusten. La verdad que ya te digo que a las que yo iba en la época casi no está ninguna. Porque había otra en la plaza, Cascorro, que también quitaron, que yo no recuerdo el nombre. Y Metralleta, sí. Metralleta he oído siempre. Siempre. La Metralleta. Así que recomiendo ir a Metralleta. Porque simplemente el tamaño que tiene merece la pena. Y hay que ir con tiempo y echar el día. Sí, sí, porque son ahí, pues, 400 metros de aire. Para hacer una parada para comer y volver. Y volver, prácticamente. Te gusta también el CD, entonces ya estás. Estás muy bien. Y luego, pues, de Madrid, mira, te diría Nakasha, que es una tienda en la que hice también un vídeo yo hace tiempo. Sí, lo vi. Y, bueno, me gusta mucho la variedad que tiene. Es una tienda muy pequeñita, no tiene nada que ver con Metralleta. Pero, bueno, tiene una sección interesante de disco usado, aunque cada vez menos. Cada vez menos porque cada vez es más difícil, lógicamente. Para estas tiendas encontrar lotes de discos usados a un precio decente es complicado porque ya la gente enseguida busca un disco, saca lo bueno o lo caro. Y ya venden los lotes de lo malo. Entonces, no, para las tiendas es poco rentable esto. Entonces, pues, bueno, Nakasha como cosa, si vienes a Madrid y quieres algo con mucha variedad, iría ahí. Si te gusta música ruidosa, la que me gusta a mí, cañera punky en inglés o en español, recomiendo Potential Hardcore, que está en Vallecas. Se puede llegar en metro también, si estás de visita por Madrid, por el centro. Y es una tienda muy especializada. Tiene música jamaicana y música ruidosa. Diría que no es solo punk, es música cañera. En la sección de CDs, por ejemplo, tienen todo lo de Sociedad Alcohólica. Es espectacular verlos todos seguidos de Sociedad Alcohólica. Es una cosa que no ves en otro lado. Y qué más, qué más. Pues no sé, no sé qué más decirte. Esas dos tiendas son un poco la referencia. Luego, ¿dónde compro yo? Pues compro mucho por internet, la verdad. Compro en Potential Hardcore, cuando sé que es algo que tienen allí. Intento comprar en Potential Hardcore, ir allí o hacer un pedido. Y si sé que es algo que no... Hay otra tienda online que me gusta, que también he comprado alguna vez, que se llama For Skulls, Cuatro Calaveras. Y creo que no tienen tienda física, se compra por internet. Y están en Wallapop también, yo los descubrí por Wallapop. Y bueno, pues tienen también música de mi rollo. Tienen hardcore melódico, tienen hip-hop, tienen música punky. Así, un poco las músicas que salen un poco del rollo. Y luego, pues bueno, Raspino, mi amigo Eduard, que tiene su tienda especializada en música jamaicanas. Todo, todo tipo de música jamaicana, reggae, dancehall, ska, lo que quieras. Una variedad y una especialización brutal. Pues nada, es tienda online. Venden mis calls y tienen su página también, Raspino Records. Y pues es una maravilla para la gente que le guste este tipo de... Ponder imágenes y enlaces a todas estas tiendas, porque es bueno siempre potenciar el pequeño comercio antes que, pues eso, los Amazon y demás. Sí, hombre, también. Aunque hay veces que compramos allí. O sea, no nos vamos a engañar, porque muchos de los precios son imbatibles. Pero hay que potenciar todo. Sí, yo si es algo así muy general, además suelo mirar, y ya te digo, si es una cosa que está en Amazon, normalmente no la tienen ni Wattensel Hardcore, ni Raspino, ni ninguno de estos, ¿sabes? Cuando tengo que comprar una cosa así para un regalo o algo más generalista, por así decirlo, que sé que se puede encontrar en Amazon, pues son cosas que normalmente estas tiendas tan especializadas que ya no suelen tener. O sea que hay que dar un poco a todos. A mí me gusta apoyar el pequeño comercio, lógicamente. Pero bueno, desde luego compro en Amazon de vez en cuando y no lo voy a negar. Sí, sí es. Y ya te digo, mucho segunda mano, mucho Wallapop. Me gustan mucho los de Wallapop porque da frutos buenos. Hace poco cambié una correa de tocadiscos. De las últimas cosas que he hecho, un chico que quería una correa de tocadiscos, que tengo ahí un modelo aquí que vendo por Wallapop, porque he tenido muchos tocadiscos de ese modelo y acabé comprando una bolsa de correas en vez de las correas sueltas. Y al final se convirtió en que me lo cambié por dos vinilos, una correa. Así que mira. Está muy bien. Hasta trueques. ¿Y música en directo? ¿Sueles ir a conciertos? ¿Tienes tiempo para ir a conciertos? Sí, la verdad es que ahora vivo muy lejos de la ciudad de Madrid. Estoy a, no sé, a más de 50 kilómetros. Tardo en coche. Llegar al centro para mí es más de una hora. Entonces, bueno, ha bajado el volumen de conciertos porque en la época en la que yo vivía en Madrid prácticamente era un fin de semana así y otro también. Iba a conciertillo en un lado o en otro. Iba mucho. Pero vamos, llevo yendo a conciertos desde que tengo recuerdo así adolescente. Ya me escapaba a Madrid cuando podía. Y ahora pues sigo yendo. Ahora lo que pasa es que, bueno, lo organizamos de otra manera. Era en verano, festivalitos. Este verano pasado estuvimos en dos festivales, en familia. El Skank Festival, por ahí por... Eso es en Cantabria, me parece. Sí, en el interior de Cantabria. Y luego estuvimos en el Rototong, que es otro festival de reggae. Y nada, pues fuimos ahí en plan familiar. También ahí en Benicassi, en el recinto de Figo. Y luego, pues bueno, cuando hay cosas así cañeras que me apetece a mí, pues de vez en cuando me escapo yo. Bueno, ya que hace tiempo que no voy a nada punk y me perdí el último en Onservium, que es un grupo que a mí me gusta mucho. Pero bueno, sí que de vez en cuando, cuando me avisan los amigos y hay algo así que me interesa en el centro, pues voy. Estuve, el año pasado estuve en el centro viendo a los burning y fue una pasada, la verdad. Hay una sala que hay en Arguelles y de los últimos conciertos que he ido por ahí por el centro, ha sido ahí. Y luego lo que hago es ver mucha música en directo por aquí, por la sierra, cerca de donde yo vivo. El último concierto en el que estaba fue el domingo, antes de ayer. Hace dos días tuve un concierto de reggae, de aquí gente que vino a tocar aquí a Censeda, que es un pueblo de al lado donde yo vivo. Y pues nada, si ven así conciertitos, 5 o 10 euros por aquí y constantemente hay conciertos. Y se ve mucho blues, mucho rock, poco reggae, que esto me sorprendió, porque viene poca gente a tocar reggae por aquí. Pero sí que hay bastante agitación cultural por aquí, por la sierra de Madrid. ¿Y luego te gusta comprar discos en directo? ¿Tienes algún disco en directo que estén de tus favoritos? En directo, la verdad que no demasiado, porque normalmente cuando un grupo no me interesa comprar sus discos de estudio, porque digo, es que me gustan dos canciones de cada disco y tal, prefiero comprarme un grande sexito. No tengo problema con eso. Entonces no suelo comprar los directos, salvo el de Pink Floyd. Tengo el de Pink Floyd, este de... No sé cuánto te digo, la portada de la bombilla. El del hombre con los globos en... El del hombre con los globos. No recuerdo el título ahora mismo. Pero mira, hay que buscar uno, que sí que... Este, mira, este que sé que lo iba a encontrar rápido. Este para mí es una maravilla. De Toydolls, se llama 20 Tunes Live from Tokyo, y es un directo en Tokio, Japón. Y, bueno, pues lo había escuchado mucho, porque lo tenía un amigo mío, un compañero de piso. Lo tenía en casa grabado y se escuchaba sin parar, un lado y otro. Y es el típico directo del que ya sabes cuál es la siguiente. Cuando escuchas el final de una canción, sabes qué va a decir entre una canción y otra, sé qué habla, y sabes cómo empieza la siguiente. Y, bueno, me lo sé de memoria, y además suena muy bien. Que lo tienes súper trillado. Este me lo sé de memoria. Y es un directo que para mí es la excepción. Luego, he comprado directos de algunos grupos y no me han gustado nada. De The Birds tengo uno por ahí que no me gusta nada. Hay uno de los Ramones que se llama Life at the Proxy. Puede ser que ese también me gustó mucho. Ese fue un regalo. Pero yo no suelo comprar directos. Porque normalmente me decepcionan con el sonido. Eso así. Cuando un grupo te gusta, normalmente tienes en la cabeza las versiones de estudio. Y entonces es difícil que a mí un directo mejore la versión de estudio. Con mucho igual. Es complicado masterizar bien un directo para que se escuche bien en disco, tanto en CD como en vinilo. Es complicado. Puedo escuchar a alguien decir, habla sobre el Alchemy, desde The Straits. Y el Alchemy me parece una excepción a esa norma que te he dicho. El Alchemy es un directo espectacular. Y yo no sé, porque yo no lo he tenido nunca. Pero es un directo que alguna vez lo he pensado. ¿Por qué tengo yo tan escuchado este directo si no nunca lo he tenido yo? Pues a alguien se lo he oído poner mucho. Y me gustan mucho esas versiones. Esas versiones de directo. Pero el Alchemy es que, claro, toca muy bien en directo. Sí. Yo me acuerdo ese directo, el Alchemy, en casa lo tuvimos primero en cinta VHS. Y luego lo tuvimos en CD. Y luego yo lo tengo también en vinilo. Pero recuerdo tener esa cinta VHS y verla porque es un directo espectacular. Están, para mí, están en su momento The Straits. Muy, muy bien. Es un discazo ese. Y no lo tengo, pero porque tengo casi todo. The The Straits lo tengo casi todo en discos de estudio. Y sé que me lo pondría poco al final. Pero ese sí que, si algún día lo encuentro en buen estado, que también es una carpeta blanca que a veces se encuentra muy tocada. Si lo encuentro bien, bien. Además, no es complicado conseguir a un precio asequible. Mira, aquí voy a enseñar uno. A ver, perdona que estoy dando la espalda. No, no, tranquilo. A ver si soy capaz de encontrarlo. Este, macho. Esta es la antirrecomendación, ¿vale? Este es un disco en directo que se llama No Sleep Till Hammersmith. Y este es un disco que cuando la gente va buscando algo de Motorhead por ahí, te lo encuentras mucho. Este es un disco que está a la venta y lo encuentras en tacos de discos por ahí. Lo puedes encontrar en mercadilla, en cualquier lado. Y te da la tentación de cogerlo. Os recomiendo que no compréis este directo nunca. Me parece. Pues eso, porque es un Motorhead y la banda más ruidosa del mundo. A mí me gusta mucho Motorhead. Tengo un montón de discos suyos. No es una crítica a la banda, sino es una crítica a ese directo. Que para mí es infumable. Y que muchas veces la gente lo compra. Voy a hablar a mi amigo que le gusta. Este lo compré yo, no me lo regaló nadie. Pero es muy así de... Voy a comprar algo de Motorhead y solo tienen este. Pues me lo llevo. Mejor dejarlo ahí. Mejor dejarlo, ¿no? Sure. Monslick y James Smith. El directo peor grabado de la historia. ¿Y qué discos tienes? ¿Has comentado algunos en tu wishlist? Decir, me gustaría conseguir este, me gustaría conseguir este. ¿O estoy esperando que este año mi banda favorita saque disco? Ya. Pues esto es infinito, la verdad. Estaba mirando. A ver si consigo mirar discos mientras que hablamos. One list. Le voy a poner simplemente para ver cuántos tengo. Que se me ocurran. A mí. Me han cumplido un deseo hace poco. Te voy a enseñar. Este es adelanto de mi próximo vídeo. Te lo enseño en mi próximo vídeo del canal. Emilán de Smithers, que es un grupo Garaje Punk de Australia. Y tenía el segundo disco y me han regalado este. Y este estaba en mi vista prioritaria. Claramente diré. Sin afán completista. Pero de Rey Chavir de Machín, por ejemplo, nada más tengo el primero. Y me gustaría tener el segundo. Se llama Evil Empire. Sale un niño así como vestido de superhéroe con la portada amarilla. Sí, con la cazadora, con la sudadera, con la capucha. Y nada, ese es un disco que me encantaría tener, sin duda. De Beastie Boys. Vaya, no sabría decir el título. Beastie Boys hay uno que es amarillo también. Que sale una lata de sardinas y ellos metidos como las sardinas dentro de la lata. Y tiene la canción Intergalactic. No es solo por esa canción, porque a mí de Beastie Boys, que me gusta prácticamente cualquier cosa que haga, me gusta. Y ese es un disco. Pero bueno, ya son cosas muy... Muy, así, muy... Sí, no, pues que tengo... Mira. Estoy mirando así cositas, porque esos son los que se me ocurren. Hay un... Hay una sesión en directo de la BBC, me parece que es de Amy Winehouse, que tenía interés en tener. Es el triple vinieros. Está muy chulo, ¿eh? Lo que pasa es que hay veces que está muy en el precio. Baja 23, 24 euros. Pero yo creo que ahora puede estar por 40, 50 euros. Pues eso es lo que me ha pasado, que las veces que lo he mirado, de repente no encontraba una copia en precio decente. Y es como, bueno, tampoco puedo vivir sin él, la verdad. Yo creo que se lo compré en oferta de Amazon, eso, a 23, 24 euros. Y está muy chulo. Aquí, en este que tengo yo aquí, creo que venía alguna de las canciones de esa sesión. Algún reggae que hace, porque este es más recopilatorio pirata de... Ese lo compré yo en Madrid, en una tienda que se llama Molar, que está al lado del mercado de la cebada. Desde el mercado de la cebada, hace casco, y tienen ese, de hecho tienen dos. Uno de Ska y otro de Funk o algo así, tienen dos o tres discos de esa edición de Amy Winehouse. Y no son carros, pero además son bullets, que cuestan 15, 16 euros cada disco. Ya, eso está maratito, sí. Pues mira, encontré la portada que te decía de los Beastie Boys. De los Beastie Boys, ah, vale, sí. Hello Nasty, se llama, que no me acordaba del título. Este es un disco muy chulo, que me pongo mucho, sobre todo cosas que pongo en YouTube. Y que, bueno, que me gustaría tener en vinilo. Pero luego tengo fricadas por ahí, o sea, yo en el one list de Discogs, si hubiera el límite lo habría reventado ya hace tiempo. Tengo también el Sabbath Bloody Sabbath, de Black Sabbath. Aunque no soy completista, pero sí que ese me falta por tener. Luego de la segunda época no me llama la atención nada tener los de Cantados por Dío. No me preocupa tener todos, ¿no? Pero sí que de la primera época me falta ese. Sabbath Bloody Sabbath, por ejemplo, está ahí en mi lista de deseos. Pero vamos, si me pongo a pensar prácticamente de todos los discos. Claro, puedes escribir un libro solo con los discos que quieres. Sí, sí, sí. Yo no sé, si tengo mil, igual tengo mil 300, mil 500 metidos en Discogs, no sé cuántos, pero por ahí. Y te aseguro que en la lista de esos hay más. Pero bueno, también sabes cómo es, ¿no? Cuando te metes en un vendedor te dice cuáles tiene de tu lista de deseos. Y muchas veces lo hago por eso. Lo hago por eso. Para luego de repente decir, anda, pues mira, justo tiene este, que a lo mejor no me apetecía tanto, pero si lo tiene baratito y aprovecho los gastos de envío, la excusa está. Yo la verdad que ya compro poco en Discogs, pero tuve una época... Complicada. Yo Discogs no he comprado nunca. Sí he comprado por Wallapop y por toda colección, pero Discogs nunca he comprado. Tendría que empezar a mirar, a ver. Bueno, pues no sé. Si no te quieres complicar, yo creo que es la peor época. Porque es cuando los precios están más altos, han subido las comisiones a los vendedores, con lo cual los vendedores han subido los precios y los gastos de envío. Ya sabes cómo están los gastos de envío, desde cualquier lado. Y yo antes compraba a Estados Unidos y Canadá. Al principio no te cobraban temas de aduanas. Ni lo así que venían sin problema. Y luego ya llegó un momento que me ha tocado pagar. Y cuando te toca pagar, sube mucho la cosa y ya se te quitan las ganas de comprar al extranjero. Luego, pues sí, dentro de Europa sí que alguna vez hago complitas. Porque hay cosas que... Por eso yo que busco mucho reggae es que en España hay pocos vendedores que tengan ciertas cosas. Y ya, en plan especialito, que quiero buscarte al disco de cosas antiguas, de segunda mano, pues tienes que ver quién las tiene. Yo luego ya lo hago. Si compras en Discogs, mi consejo es que no compres fuera de la Unión Europea. Porque son complicaciones. ¿Te conoces con los aduanas y los gastos también? Aduanas y problemas de envío. Con todos mis respetos al resto del mundo, pero un envío desde Sudamérica, un envío desde Europa del Este, tiene un camino muy largo y puede haber un montón de cosas. Y los vinilos son cosas muy delicadas. Entonces luego, Discogs no es una gran plataforma de venta. Ese es el timo de Discogs. Ellos luego no responden por nada. El que responde es la persona que te ha enviado el disco. Que puede ser un vendedor profesional o un tipo que te ha envuelto el disco ahí con dos cartones de galletas. Y te llega hecho polvo y luego son todos problemas. Así que bueno. Vamos ahora a una de las cuestiones que suele dar más problemas, porque es complicado, sobre todo cuando tenemos colecciones grandes. ¿Cuál sería a día hoy 20 de febrero los 10 discos favoritos de Gonzalo? Bueno, esto es complicado, efectivamente. O sea, yo para mí, mis 10 discos favoritos, cuando hablé contigo pensé en preparar, pero es que luego, esto es una cosa muy dinámica, muy dinámica. O tu disco favorito del año pasado. Esto me va en digital. Solo esa pregunta. ¿Tu disco favorito del año pasado? Me lo preguntas a lo largo de una semana cada día y a lo mejor no siete respuestas diferentes, pero te puedo dar tres o cuatro. Va cambiando. Entonces bueno, discos favoritos míos para mí son discos importantes. Que han sido importantes por algún motivo. Entonces bueno, te podría decir, te he dicho Nirvana, el disco de Nevermind de Nirvana, lo hemos comentado antes, para mí es un disco importante porque aparte de lo que es musicalmente, hay mucha gente que piensa que está sobrevalorado, que no es para tanto, aunque yo creo que sí que fue un disco que rompió un poco con lo que había en el momento y que llegó a muchísima gente. Que al final, seguir un grupo que vende 500 copias está guay y yo sigo a muchos así, pero un grupo que es capaz de dejar huella en la cultura mundial, pues creo que también es interesante valorarlo. Entonces para mí Nirvana fue a nivel musical eso, lo que es un poco para todo el mundo, pero luego a nivel personal, siempre lo diré que es el grupo que me animó a coger una guitarra que yo llevaba viendo en el trastero que era de mi madre y decir, oye, ¿puedo usar esta guitarra? Sí, sí, intentar sacarme Under the Bridge, ¿cómo no? Under the Bridge de los Chili Peppers, es como era la de Something in the Way, una muy lenta, Something in the Way, que tiene dos notas, ¿no? Toda la canción. ¿Qué te dices? No, no, de Nirvana, hay una canción, Something in the Way, me parece que se llama, en el disco Nevermind, y es una que tiene dos notitas, nada más, dos o tres notas, y pensé, estas canciones las puedo intentar, porque yo recuerdo escuchar a los Beatles desde muy pequeño y recuerdo pensar, intentar sacar algo con el Casio, tú no tenías un Casio de esos de pilas, pequeñito. Sí, 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 blanco, o sea, sí, con luego un montón de programaciones de sonidos. Eso es. Pues con ese pianito, intentar sacar alguna canción de los Beatles de las que yo la escuchaba a mi madre, intentar tocar algo que sonara, intentar hacer música jugando, porque en mi casa nadie sabía música y nadie podía enseñarme, por la gracia, pero me recuerdo intentarlo y frustrarme enseguida y decir, macho, o sea, no sé ni qué están haciendo, era como, claro, la música de los Beatles es una música erudita de alguna manera, es complicada, no son acordes mayores y cambios repetitivos. Son muchas capas y capas de los Beatles. Entonces, bueno, pues con Nirvana yo creo que me pasó a mí lo que le pasaría a mucha gente en la época del punk, eso es algo que he pensado yo posteriormente, no en la época, pero lo que veo que habla la gente que tiene 20 años más que yo o 15 más que yo, que les pasó con los Ramones o con los X-Pistos o con los Clash, escuchar un grupo y decir, quiero tocar, pues eso es lo que me pasó a mí con Nirvana, así que para mí es fundamental. Luego, discos que no tienen nada que ver con su éxito musical como el que te comentaba de Comando G, el single de Comando G o, perdóname si encuentro una cosita un segundo, este, mira, no mereció la pena la búsqueda. este disco para mí es importantísimo y por qué, pues porque me lo llevé de casa de mis abuelos cuando ya habían fallecido los dos, entonces me dijeron ¿quieres llevarte algo? y tenían un montón de discos y tenían un montón de discos de copla, básicamente, canción española de la época y yo ya estaba empezando en esa época a, no a coleccionar como tal, pero sí que estaba ya comprando discos y haciendo un pequeño taquito saliendo del rap para tener mucho hip hop y empezando a tener música diversa y pensé siempre me han gustado estas pelis sí siempre me ha encantado esta trilogía de Sergio Leone y me traje este disco y para mí es importantísimo es un recuerdo que tengo de los abuelos y cada vez que escucho esta canción o veo la peli me acuerdo del disco de los abuelos de rescate de casa de los abuelos y esto es un disco que encuentras en un mercadillo ahora sí que lo encuentras o sea, un árbol seguramente o tres no tiene valor monetario ninguno pero para mí no, pero es lo que dices es el valor personal y emocional que tiene claro y luego mira por no enseñar el disco de los sexpistos que lo enseño en todos los vídeos míos el Nevermind the Bullocks voy a enseñar este single de God Save the Queen porque esto también pues para mí fue una época esta es la títica imagen de la reina que lleva la gente las camisetas por todos lados pues este es el single del 77 o sea que es original de época es original de cuando salieron al mundo y pues bueno encontré esta copia edición UK del 77 en papelito y con bueno tiene la fricada de que tiene las galletas con el texto con el texto con las letras en plata en vez de en blanco que hay otras es como una una edición buena que tampoco me costó un dineral me encontré un precio que yo consideraba decente que son 30 pavos para que no quede con la luna y bueno pues si hubiera costado más de 100 euros habría tenido esa duda ética esa cuestión que no me había permitido comprarlo pero para mí representa una época que fue cuando yo empecé a descubrir la música punk más allá de pues eso los grupos que yo escuchaba que eran grupos más grandes los Maiden como te decía Skirro un grupo que yo he escuchado mucho tiempo y luego grupos que yo mamé en casa como los Beatles The Beach Boys cosas así Creedence pues eso lo escuchaba en mi casa en casa de mis padres y luego saliendo de ahí pues Los Pistols para mí un salto muy grande no sé no sé qué más te puedo decir de reggae te diría algo importante para mí te diría que sería el disco Burning 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 The Wailers pues es el Bob Marley joven ya lo veis ahí con el pelito todavía como decía antes y las rastras y pues nada la primera época de Los Wailers se acaban de quitar aquí al principio iban con trajes de estos de ska estos iban los tres iguales los tres wailers y era otro rollo hacían más ska era más escatalítico aunque ya empezaban a hacer reggae también pero este es el primer disco de reggae que hicieron así más reggae roots y para mí fue el descubrimiento del reggae yo entré al reggae con Bob Marley y en parte gracias a mi hermana a la que mandó un saludo y en parte gracias a mi amigo Pichu que luego partí piso y que me decía pero a ti como no te gusta el reggae y ponía reggae y al principio no me entraba hasta que empecé a entender más las letras y a darme cuenta de que más allá de ese ritmo repetitivo pues muchas canciones tenían un mensaje tremendo me conquistó por las letras cuando empecé a entender las letras dije anda me va a gustar esto más y además la mítica portada que luego Lauryn Hill imitaría en su en su disco el de Miss Education Miss Education sí sí es un poco así los más fundamentales ya te digo elegir 10 pues de class de class es un grupo que me gusta mucho también pero me costaría elegir un disco de class elegir uno en concreto no lo sé te voy a enseñar vamos a coger uno por aquí a ver de class para mí el primero de boot ¿vale? porque porque es la frescura es al final esto es un producto de marketing ¿vale? todo hay que el punk es un producto de marketing para mí simplemente es una cosa pensada para vender música que tuvo mucho éxito para vender ropa y de todo y estos tenían un manager igual que los expistos o sea que tampoco hay que llevarlo a un punto romántico exagerado o sea que todo lo que yo diga que quede entrecomillado ¿no? pero bueno sí que fue una explosión de rabia en esa época de Reino Unido canciones que para mí siguen de actualidad tanto las letras como la furia que transmiten y sobre todo que había un punto de inteligencia en este tipo en Joe Stramer que siempre ha sido una figura con las que más he conectado en la música entonces desde el principio me encantaron los cláss me encantaron las letras y me encantó la actitud ¿no? lo de los expistos a todo el mundo nos pasa un poco lo mismo aunque te gusten los expistos es una exageración de todo es un tío cantando tirado haciendo de maníaco un bajista que no sabía tocar es un poco la parodia del punk hecho por los thunks ¿no? pero bueno te voy a enseñar este es el disco que yo comentaba que para mí es fundamental porque esta es la fusión de dos mundos esta es la versión de 10 pulgadas y esta es la versión de 12 la fusión de dos mundos la fusión del punk y del reggae está reflejada en este disco es algo que hicieron de clase en varios discos no solo aquí en Sandinista también que es un triple LP pues ahí se ve también muy claro pero bueno un poco es importante para mí porque me llevé la música al terreno de la letra y yo hace tiempo que lo comento con gente yo para mí la música es muy importante me gustan los grupos que hacen buena música pero también le doy mucha mucha importancia a la letra yo hablo inglés bastante bien no es porque lo diga yo yo tengo títulos que lo demuestran no pero yo me he dedicado a dar clases de inglés mucho tiempo y he escuchado prácticamente más música en inglés que en español toda mi vida entonces sea en inglés o en español para mí la música la letra de las canciones es súper importante y esto de clase para mí es el principio de eso de pensar oye la letra que no diga ninguna tontería la letra tiene que decir algo interesante al final en general en todos los estilos que escucho me fijo mucho en la letra da igual que sea flamenco hip hop o música cañera siempre me fijo mucho en la letra de las canciones y bueno lo voy a dejar ahí porque podría estar sí no te preocupes cosas importantes claro todos los que no quiero vender son importantes que son mi antes hablabas de portadas como la de los Recha de Getty Machine como la de los Beastie Boys para mí no es muy importante o en mi adolescencia eran importantes las portadas yo he comprado muchos discos por portadas por ejemplo el Live After Death de Iron Maiden lo compré por esa mítica portada de Eddie saliendo del cementerio ah esa es la que decía yo Live After Death ah no pero tú dices el directo el directo sí 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 no es que hay otra también con el Eddie saliendo de una tumba macho no me equivoco pero vamos luego lo busco y lo ponemos aquí sobre impreso pero hay veces que una buena portada maquilla un mal contenido y al revés una mala portada empobrece un buen contenido ¿tienes algún disco que la portada te parezca genial y el contenido no? y al revés una mala portada y un contenido bueno pues mira para este he buscado estos dos tengo este disco de Elwood and Fire que no es que no es que odie la música que contiene vale ni mucho menos no me parece un mal disco lo que pasa que no es el tipo de música que yo suelo escuchar esto es un típico disco que yo he recibido en lotes ahora ya no pasa eso pero antiguamente hubo una época en la que la gente me decía oye mi hermano ha tirado el tocadiscos del equipo y va a tirar los discos a la basura y me avisaban como sabían que yo lo guardaba todo y me decían ¿los quieres? sí, sí, sí guárdamelo y a veces era un taquito de 20 discos pero me han llegado cajas a veces entonces pues bueno al final yo tengo un mercadillo montado en casa absolutamente también y una de las portadas que me encanta es esta que hay gente que dice que la de la de Iron Maiden ¿cómo es el de Maiden? ¿qué tiene la...? El Power Slave El Power Slave ese es hay quien dice que se copiaron de esta ¿sabes? es muy parecida o sea no me señere porque es muy parecida una portada gay full muy guapa pero si tuviera una portada chunga y siendo el grupo que es no la habría guardado seguramente este me lo quedé porque la portada es muy bonita sí me parece para ponerla en la pared pero ya te digo no me convence aún así pues bueno lo conservo porque sabes que tiene temitas así bailables para poner cuando viene gente y de repente de forma aquí alguna vez nos pasa de repente estamos peintas aquí en este salón y por algo bailable que no sean tus cosas ruidosas de nuestros recursos y luego para el caso contrario te diría este otra portada gay full magnífica pero me gusta más el interior que esta portada esta portada con este señor con todos mis respetos al señor que lleva las pajas en la espalda el Zeppelin 4 pues hombre yo entiendo que es el misterio de Zeppelin que no ponían ni qué grupo era ni qué título este sello y yo creo que por el caso no aparece ni los títulos las canciones tampoco están dentro no tiene los títulos de las canciones ni por dentro de la carpeta ni nada es una pasada de misterio luego tiene un encarte magnífico aquí el interior con estas letras medievales muy chulo pero la portada me parece un desastre veníamos del Zeppelin 3 el Zeppelin 3 es el que tiene la ruedita que gira el que tiene estos lunares correcto de hecho en España salieron dos ediciones una que es sin la ruedita que simplemente se impresa las caras directamente yo tengo con ruedita efectivamente pues eso que esa portada me parece un buen diseño de portada y de repente esta me parece muy duro y sobre todo siendo el discazo que es la cara de este disco es una de las mejores caras de la historia de la música para mí tiene una tras otra una pesada el disco en general pero todo bueno y voy a confesar una cosa en una de esas fiestas de Pon Algo se te rayó alguien se sentó sobre este disco es que ni se ve no se va a ver pero tiene un crack macho tiene una raja de aquí a aquí y sé perfectamente qué pasó alguien se fue a sentar y tenía un taco ahí de disco y digo menos mal que no me he sentado y fue justo en ese momento cuando hizo crack y yo no me di cuenta pensé que no se había llegado a sentar pero así la vez que fui a poner este disco de repente dije si está partido y me vino esa imagen en la cabeza ya sé cuándo fue no pasa nada por suerte no es una primera edición UK es una reedición española así que me ha de conocer bueno y esa persona está en parado desconocida ahora mismo está enterrado en el jardín no lo veas y cuál es la música o el disco que estás escuchando últimamente que escuchas mucho digital en el trabajo y en el trabajo en casa es más de analógico pues mira yo últimamente he estado trabajando entre casa y la oficina que la tenemos aquí al lado hemos estado haciendo vídeos musicales para grupos con lo cual me paso dos semanas o tres escuchando la misma canción en bucle me la pongo bajito pero cuando estás haciendo un vídeo musical estás escuchando esa canción sin parar con lo cual luego normalmente lo que me ponía para relajarme o si tenía que investigar algo buscar imágenes de algo salirme un poco lo que es la edición de vídeo lo que me solía poner son directos me estaba poniendo directos pero directos de todo tipo desde regga antiguo directo de los Beastie Boys de época cosas de época me gusta escuchar conciertos a los que no pude ir en su día y ahora en Youtube es una suerte porque de repente la gente sube tres horas del festival del amor del año 70 y no sé cuántos y de repente tocaba Hendrix tocaba Black Sabbath tocaba no sé qué espectacular el cartel que hay y pues cosas así es lo que he estado sobre todo viendo o sea escuchando luego en casa cuando me pongo en casa hay dos partes muy diferenciadas y es si estoy yo solo en casa o si está la familia en casa entonces si estoy yo solo en casa escucho bastante caña escucho grupos punkis normalmente y la música el ruido que no quiero que escuche mi familia no por nada por no hacerle sufrir aunque de vez en cuando sí que escucho música cañera con ellos los mismos grupos no hay censura en ese sentido pero yo sé que tampoco les gusta demasiado pues ponerles una LP además yo soy de si pongo el disco lo pongo le doy la vuelta y lo acabo si lo empiezo lo acabo como los yogures yo no sé dejar yogures pues esto es igual entonces pues bueno si estoy solo no en serbium vamos a ver por aquí este es un disco muy comportada maiden con el corazón en la mano y la bestia se llama criatura es una banda de móstoles de las que me gustan a mí de street punk cañeras y esta ha sido un regalito de hace poco y es de lo que más estoy escuchando últimamente cosas que suelo poner perdón Gonzalo una pregunta ¿no en serbium eran los que tienen una versión de Angélico Upstate? ¿de la canción Solidarity puede ser? no, no, no ya sé cuál dices no pero eso no sé cómo se llama ahora mismo pero no soy no en serbium vale sí, sí qué versión más buena esa, eh Solidarity cómo se llama no me acuerdo ese grupo ahora mismo pero no es el non-serbium es un grupo más antiguo puede ser me caigo ahora si me sale el nombre ahora te lo digo pero no es el non-serbium seguro pero digo una versión no o sea la inglesa de la banda inglesa que es Angélico Upstate ¿no? sí pero tú dices una versión cantada en español en castellano sí sí, sí pero no son non-serbium los que la cantan es otro grupo vale pero sí, sí conozco la versión que dices la tenía yo la tenía yo por en casette no caigo ahora mismo el grupo ese que hizo esa versión no lo sé además se llama Solidaridad yo creo sí no, pero seguro como la buscamos y la ponemos no te preocupes vale te iba a decir aquí viene una versión muy cambiada con la letra en parte en inglés en parte en español de la canción Freedom de la banda sonora de Django de la peli de Tarantino tiene una canción muy lenta muy soulera que se llama Freedom o Looking for Freedom o algo así y me llamó muchísimo la atención porque es raro que un grupo que hace música a esta velocidad con esta distorsión se fije en una canción tan tranquila pero es que estos son muy de película son muy peliculeros de hecho suelen meter intros de diálogos de películas míticas de acción mutante o del jovencito Frankenstein empieza con un proyecto del jovencito Frankenstein este disco y pues recomiendo a la gente que no le gusta este tipo de música que escuche la de Freedom a ver qué parece un Serbian Freedom y es raro además que digan algo en inglés es el primer disco en el que cantan un par de canciones y meten ahí unos textos en inglés y voy a recomendaros este que también se escucha muchísimo aquí en casa y este es el otro lado de Lucinda Williams de Gonzalo es cuando está la familia en casa escuchamos cosas que nos gustan un poco más a todos pues mi hija está aprendiendo a tocar el piano intento que pueda aprender algo de lo que ponemos claro se pone a tocar el piano que está aquí al ladito y intenta sacar las melodías por encima entonces escuchamos mucho Black Pumas escuchamos Lucinda Williams escuchamos lo que sea la verdad que aquí hay cada uno puede poner el disco que le apetezca aunque hay una sección más de cosas que le gustan a mi mujer cosas que le gusta a mi hija tiene su sección también hay discos infantiles y tal entonces lo mismo escucho pero termina termina perdona no pues lo mismo es ponemos un disco de Rafael Acarra que lo que sé que el disco de Amaral que tenemos por aquí un par de discos de Amaral también escuchamos mucho Amaral o cosas así y yo ya te digo o caña o caña o si realmente necesito tranquilidad pues entonces ya me busco algo de música negra música negra llamo yo a lo que no es reggae es decir soul funky así cosas más tranqui si por ejemplo Amy Winehouse que ponías antes un el disco ese de XSK sería para ti música negra si bueno te digo que yo digo música negra tengo una sección aparte del reggae porque reggae tengo un mueble entero porque si tengo mucho reggae por un lado y lo que yo llamo música negra que es lo demás que no es ni hip hop ni reggae porque hip hop lo tengo como un bloque bueno tengo aquí mi orden y lógico que es personal pero que yo sé dónde está cada cosa entonces el hip hop está en un sitio el reggae en otro y el resto de músicas negras afro lo que sea todo por ahí mezclado entonces de ahí pues ponemos cualquier cosa Whitney Houston Madonna de repente la verdad que está bien porque igual que es un poco mi canal que yo que hablo de todo un poco de repente me ha llegado un disco de tal este de hace poco me llegó de Tina Turner hemos estado escuchando mucho de Tina Turner últimamente porque me regalaron un disco y pues bueno pues las novedades y luego lo que le apetezca poner a cada uno en cualquier momento eso aquí es como una tienda al fin y al cabo tienes todas las secciones casi menos jazz jazz lo tenemos pero además casi todo o sea que tu hija que a veces la escuchamos locutando tus vídeos tiene acceso libre al tocadiscos sí, sí, sí de hecho tengo tengo puesto ahí uno tengo los manuales los tengo aquí que tengo dos audio técnica de P120 una visita para mezclar pero luego me gusta tener siempre un automático puesto hace poco tenía un Technics SL DD33 que son de estos P-mounts que vienen con el cabezal con las cuatro patitas y lo he cambiado hace poco con un SL23 que me regaló un amigo y fue un regalo que se lo encontró en la casa que había comprado y el dueño le dijo si no lo quieres tíralo y me dijo como siempre oye tengo aquí un tocadijo que no lo quiero para nada tú lo quieres y estaba hecho polvo la verdad no funcionaba me costó un montón sacar el plato pero bueno he tardado meses pero he conseguido ponerlo en marcha y es una pasada como son es que nada que ver con los plásticos de ahora siempre tengo un automático porque para ella es muy fácil así ya sabe colocar la aguja a mano pero los que tienen botón de parada mucho más cómodo y la tengo instruida también tengo que decir no soy muy loco para eso pero sí que la tengo enseñada mi hija es un encanto a gusto no es una niña destructiva como ve otros por ahí hay compañeros suyos de clase que cuando llegan yo he hecho una manta por encima para que ni se vea esto tapo todo para que no tengan acceso a nada ni pregunten ni nada porque ya he comprobado que es un error hay cierto tipo de niños que no necesitan que van sin cuidado necesitan llegar a los 20 años para poder tocar algo así pero mi hija la verdad que le dices cógelo de los lados y no le pongas los dedos encima y tal y cual y lo pones la enseñé con 3 años me parece y ya tiene 9 o sea que ya sabe o sea que en breve la vamos pinchando también bueno no sé si pinchando pero vamos yo espero que siga con la afición por lo menos de poner música en mi hilo si quiere pinchar desde luego vamos va a tener fácil en breve bueno creo que el viernes o el sábado salió ya la lista del Record Store Day de Estados Unidos en breve saldrá la de España cuál es tu opinión acerca del Record Store Day pues mira yo nunca he ido al Record Store Day empiezo por decir eso nunca he ido al Record Store Day no porque no haya cosas que me hayan interesado pero porque no me gusta mucho el planteamiento que hacen vale entonces me parece crear una necesidad generar una necesidad a la gente que al final es puro consumismo entonces yo dentro de mi romanticismo vital que intento mantener dentro de los límites que no entran en locuras pero creo que esto de que se hayan hinchado tanto los precios y tanta publicidad los vinilos y el Record Store Day lo que hace es fomentar más el consumismo fomentar más que las ediciones sean limitadas con lo cual justificamos subir el precio y nunca me ha llamado la atención por eso pero ya en los últimos años ya he visto prácticas que no me han gustado nada y es que algunas tiendas como sabrás pues de repente sacan dos copias a la venta el día de Record Store Day y al cabo de una semana tienen cinco copias online al doble de precio en cosas que se sabe que se van a revalorizar entonces ya ha llegado un momento que se convirtió un poco en eso en gente que hacía cola para conseguir muchos discos para luego revenderlos cosas limitadas que iban a salir muy interesantes cosas que sabes que todo el mundo quiere porque esto claro en el Record Store Day salen muchas cosas que se quedan en las tonterías pero si tú realmente estás interesado en una cosa y tienes que hacer cola dos días allí porque si no haces dos colas se te lo lleva un reventa pues me da mucha pereza entonces me parece que la idea original era buena el planteamiento era bueno pero al final a mí no me aporta nada alguna vez pensé en ir por el tema de canal porque veía otros canales ahora has visto algún canal de los americanos que hacen algún especial de Record Store Day y filman ahí la cola que había pensé en ir a la casa a la tienda que te comentaba antes que participa en el Record Store Day y de hecho alguna vez le he comprado a él alguna cosa en el Record Store Day pero yo voy a la semana siguiente si el Record Store Day es un fin de pues yo voy a la semana siguiente y si hay suerte que te queda estuve tentado de ir un año hace dos años o así que salió un single de 7 pulgadas con la forma de las de picas una pica del póker de motorhead con el tema de Ace of Spades de motorhead y estuve a punto de ir y ese tema lo tengo por triplicado lo tengo en directo lo tengo en el recopilatorio en los remotes y lo tengo en el hotel yo ese lo vi en la casa o sea lo vi que iba a tener en la casa pero tenían dos copias y cuando llegué pues eso y al día siguiente en Wallapop 60 euros en discos 70 y dices y eso pasó lo mismo con con Madonna con Taylor Swift que son las grandes vendedoras ahora que un single que se compraba por 15 a la media hora lo viese en Wallapop por 5 veces más es que eso es lo que no puede ser yo mira luego he comprado a posteriori sí que he comprado cosas voy a enseñarte este este lo tengo por aquí también esta es la edición la versión original del 97 y Notorious Big ¿no? Notorious Big del 97 Hypnotize este es el single que iba a salir de su nuevo disco cuando le mataron es la canción que iban a sacar el single y salió después de su muerte ya salió en plan póstumo y pues nada hay una edición Record Store Day que bonita me compré me compré porque esa es una de mis canciones favoritas de Notorious y quería tenerlo duplicado para pincharlo para hacer la técnica de cada masterclass de poner el mismo trocito un trick make ¿sabes lo que te digo? sí y esto se puede hacer hoy en día con los con los vinilos digitales estos pero yo no tengo ni agujas digitales ni mesa digital ni vinilo digital ni nada de nada lo hago todo al antiguo así que este lo compré duplicado lo vi en el Record Store Day y pensé pues si luego no se queda un precio de locos lo compro y luego pues lo veo a un precio decente y lo compré pero lo mismo he hecho con la reedición de Mala Rodríguez de su primer disco también lo fui a la casa y lo compré y alguno de reggae también que ha salido así pero no me estresa nada no me obsesiona y si veo el de Ace of Spades pues dije voy hago cola me quedo ayer primero me pregunté oye vas a tener este sí pero tengo pocos no sé cuántos le pregunté a Nari a Nari de la casa y hice balance y dije no es que no quiero entrar en esta dinámica prefiero si no lo encuentro o no lo encuentro y lo que dices tú al día siguiente estaba por un dineral y dije bueno ya está uno que se fue nada en contra nada en contra pero personalmente no me interesa sí la forma estaba bien el fondo estaba bien o al revés el fondo estaba bien pero la forma se ha ido desvirtuando hablábamos de ese por ejemplo ese single de de Motorhead hablabas antes nos mostrabas el God Save the Queen de los Spistols eres de comprar singles tienes singles en tu colección bueno creo que sí porque me está apareciendo ver allí detrás una a tu izquierda una caja de singles tengo cajas de cereza de del Valle de la Vera de Cáceres cerezas ricas y es el tamaño perfecto es una caja yo tengo una parecida pero de fruta y tengo pues como esta me parece que 5 o 6 cajas entonces he echado cuentas más o menos unos 300 singles más o menos ¿no? o más sí no sé pueden entrar 80 o así en cada una de estas pues sí puede caer a 400 pero muchos no son comprados muchos son heredados y vamos y regalados ya te digo de tacos de gente y tal pero bueno he comprado aquí de estos de rock sí que la he puesto por aquí porque esto es la mayoría sí que los he comprado porque el rock ya sabes que la gente no lo suelta tan así pero luego tengo cosas tengo de todo o sea tengo desde bueno tengo singles de música española antigua entre comillas que para mí antiguo es Rafael Nino Bravo Los Bravos me gustan mucho Los Bravos y sí me gustan mucho los singles de época y es con lo que yo empecé a consumir como dicen ahora consumir vinilo pero suena raro decirlo pero la peña me dice así empecé a consumir vinilo en formato single porque mi madre tenía los típicos álbumes como los de fotos que tú abrías y tenías ahí los discos y esa era mi manera de ver los discos no estaban colocados en una estantería estaban las fundas esas fundas libro y pues bueno me trae buenos recuerdos entonces luego al final pues entre unas cosas y otras unos te regalan no sé qué y yo llegó un momento que dije se acabó no voy a comprar nunca más un single no tengo sitio estoy loco ¿qué hago comprando? además de LPS que hago comprando singles que luego no me cuadran los huecos de las estanterías de Ikea y al final les tengo un montón de cajas como esta mira yo tengo una caja aquí esta aquí ya tiene un poco más de variedad y aquí tú quedes de los tintes pues mira te voy a enseñar algunos me vas a poner los tintes largos ¿no? no bueno igual hay suerte que hay alguno que no tengas ese Sile este es el que te comentaba de Mercadillo me voy a acercar más tengo uno para decir ese seguro estos dos los encontré en la Coruña baratísimos sí hace años a una chica también ese de Hello Goodbye no le tengo ¿este no le tienes? no joder tío pues te toca venir a verme si vienes a verme me lo regalé ese Sile el Bulldog ahí con la portada del tejadito este es un EPE que tiene sin algo más son cuatro canciones ¿no? este no lo sé si es EPE o es no lo sé ahora que lo dices si es Come Together is something no es es single es single ah pues una versión con cuatro canciones tendría que mirarlo puede ser puede ser eso ese ese de y luego de George Harrison tengo también de Lennon tengo algunos que bueno acabo de ver uno de George Harrison del del Orphi Mad Past detrás de ese tenía su single de Lennon y Mad Past ese no no el otro este 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 uno de mis discos favoritos de de Harrison pues yo mira yo de George Harrison empecé a escucharlo ya porque en mi casa a mi madre he escuchado mucho los Beatles pero luego por separado ¿no? Paul McCartney sí Paul McCartney sí recuerdo tener el Flowers in the Dirt ese estaba en cassette por ahí por la casa pero a George Harrison nunca la hemos escuchado por separado y a mí me parece a mí ese tema me gusta sinceramente en solitario te digo en solitario la música de George Harrison para mí es la mejor pero es una cosa que empecé a escuchar hace relativamente poco entonces no te creo que controlo mucho estoy como terminando empezando a descubrir vamos a George Harrison tengo un grandes éxito suyo un LP y algunos singles así que he encontrado pero estos han sido en lotes estos discos de los Beatles han sido estos singles la mayoría eran en lotes que yo compraba al principio y al principio te digo al principio de cuando ya empecé a coleccionar y esto ya sería lo que es realmente coleccionar es decir voy a comprar muchos discos de golpe quiero tener una buena colección de discos voy a buscar un espacio donde tener los juegos bien colocados que no sea una caja de cartón y eso ya sería pues el año 2015 2014 o una cosa así bueno un poco antes antes en el 2014 nació mi hija pues igual a partir del 2010 así sí que empecé yo con la curiosidad ya de decir voy a desencuentro estos discos que he tenido siempre en CD o grabado y tal o algunos que había vendido en su día que también yo hacía comercio y iba a discos yucra y vendía y luego me arrepentía siempre de haber vendido pero bueno ya sabes un cardinero para seguir y tal y alguna vez has comprado un disco por una sola canción a modo un disco un 12 pulgadas a modo de single es decir solo me gustaba una canción de ese disco y como no lo encuentro en single pues me compro el disco entero sí mira este Band of Forces o si los conoces sí pues este disco lo compré este fue en el viaje a Bruselas lo compré en una tienda aparte porque iba con dinero para gastar ya sabes cuando te vas de viaje no sé si te pasará a ti pero ya es como que ya ibas un presupuesto apartado en la cabeza si sabes que hay tiendas de discos ya has hecho un presupuesto aparte de tengo 200 euros para gastarme en discos o tengo lo que sea entonces iba en modo compra fácil vi este y bueno decía edición coloreada que a mí no soy muy fan de las coloreadas siempre he pedido una edición negra es así como roja transparente pero este lo compré por la canción de Funeral es una canción que a mí es de esas canciones que te sobrecoge de lo buena que es es espectacular y yo es un grupo que conocí como tantos otros gracias a un vídeo de monopatín hay un vídeo de una marca de zapatillas de skate tienen su equipo esto ocurre mucho tienen su equipo y hacen un vídeo de larga duración que puede durar una hora una hora y media una película un largometraje y son partes de cada uno de los miembros del equipo patinando y se hacen un montaje musical normalmente con una canción completa y si son muy buenos tienen hasta dos y tres canciones entonces uno de mis patinadores favoritos que es un señor ya de cuarenta y muchos años pues en su parte utilizaba esta canción de Funeral y era además la parte tenía todo el sentido porque llevaba un tiempo con malos hábitos digamos personales y retirado un poco del deporte profesional y era como su vuelta a la escena su vuelta a estar bien a estar sano y entonces toda la letra toda la épica de esa canción y cómo empieza con esa tristeza pues me sobrecogió la verdad y estuve viéndolo mucho tiempo ese trocito viendo esa parte del vídeo en modo repetición y de repente pues claro esto era hace ya unos años no era como una cosa inmediata decir este grupo yo creo que no había Shazam ni cosas de estas ¿no? me encantaba esta canción y cuando descubrí que era la canción ya vi pues vídeos en directo tocando la canción me la saqué con la guitarra me encantaba y en el momento que la vi ya tenía controlado que esa canción estaba en este disco y bueno pues tampoco desprecio el resto del disco pero sí que es verdad que muchas veces me apetece escuchar de los pocos discos que hago lo de coger la aguja y soltar la guitarra ya casi para acabar sé que te he cogido ya mucho tiempo ¿qué recomendaciones darías a alguien que está empezando en el mundo del vinilo que te hubiesen gustado que te dicen a ti cuando empezaste a comprar discos? pues mira recomendaciones yo tuve suerte de más o menos empezar con un equipo bueno pero sí que recomendación diría invierte en un equipo de una calidad mínima sobre todo si estás pensando en gastarte dinero en discos ¿vale? no tiene mucho sentido comprar discos de colección discos de época discos pues eso de ediciones de luxe y demás gastarte un dinero en discos y no invertir un poco en un equipo de calidad mínima y lo digo porque bueno en mi canal yo tengo algún vídeo criticando los tocadiscos de baja calidad los los maletín y demás sí los crossley ese rollo y estos que son como gramófonos antiguos que traen para caché para CD todo lo mismo así son equipos que cuestan más de 100 euros 120 150 euros que realmente no están tan regalados y sí que recomiendo invertir un poco al inicio en eso o si tienes que esperarte espérate un poco ahorra un poco y cómprate un toradisco de calidad aunque tengas que esperar 6 meses la vida no puede ser así inmediata yo cuando me quería invertir en una aguja buena en la época ahorraba durante meses para comprarme un cartucho y una aguja para pinchar no todo era golpe de click entonces creo que merece la pena ese esfuerzo de invertir un poco en equipo mínimo no hablo de fricadas no hay que gastarse 3.000 euros en un amplificador ni 1.500 en un plato no hace falta ni en altavoces la gente se le va a la oía mucho con los altavoces yo creo que para escucharlo en tu salón de casa a menos que seas yo que sé macho no sea que seas Mozart y tengas un oído aquí con unos rangos de frecuencia el oído de las personas normales no da para amortizar el dineral que se gasta la gente en equipo pero sí que un mínimo y luego otra cosa es no volverte loco a comprar cualquier cosa que caiga por tus manos sobre todo cuando estás mirando en tiendas físicamente en tiendas o en mercadillos y tal y de repente quieres estás empezando a hacer tu colección y quieres tener todo lo de Zeppelin porque sabes que Zeppelin lo has escuchado todo y te flipas y no tienes el Zeppelin 3 que hablábamos antes y lo encuentras y te lo llevas míralo bien a lo mejor no es la edición que quieres a lo mejor no está en buen estado sácalo tómate el tiempo que no te pueda la ansia mi consejo en resumen sería que no te pueda la ansia ser reflexivo a la hora de comprar porque si no luego te vas a arrepentir muchas veces ¿por qué habré comprado este disco la primera vez que lo he visto o incluso online a mí me ha pasado de decir lo veo lo compro y luego es que ni he comparado con otros sitios que me ha podido la ansia de tal manera que lo he visto y le he dado clic no vaya a ser que se acabe no vaya a ser que se acabe yo que sé qué tipo de mecanismo mental entonces controla tu ansiedad y controla tu prisa por comprar si son claro si es un disco que sabes que no vas a ver nunca en la vida pues bueno es otra cosa pero que tú quieres hablábamos de completismo estás juntando todos los discos de Bob Dylan y de repente eres uno lo vas a volver a ver y si no lo vas a encontrar en internet y a lo mejor te va a pasar lo que va a pasar a mí varias veces que es recomprar un disco que ya tengo porque considero que el que compré en su día no está no llega al mínimo tolerable por mis por mis neuras porque la portada este hecha polvo porque tiene demasiado ruido de fondo por varias razones entonces he intentado vender o regalar solamente cuando un disco no llega y tal ya cuando tengo la segunda copia de repente alguien llega y digo si lo quieres llévate este que no está perfecto pero te vale para escucharlo pero al final es dinero tirado a la basura entonces si tienes claro que que un grupo te gusta mucho y que quieres comprar tener todos los discos pues espérate y aunque no sea ese el caso en todo caso reflexiona siempre date 10 minutos que no nos pueda la compra compulsiva porque es lo que hace que de alguna manera al final valga todo que hablamos mucho de los precios muy caros y tal pero son muy caros porque la gente los paga los paga de segunda mano y los paga en disco nuevo también entonces bueno pues que no el primer portal en el que te encuentras un disco sea el primero en el que compres o que no siempre quieres comprar en la preventa que a veces pasa que la preventa parece que te hacen un favor y luego al cabo de tres meses lo tienes 10 euros más barato bueno yo yo muchas veces creo que una preventa es financiar el disco al artista es un seguro un seguro de vida por lo menos así de inicio claro si venden 5.000 o 6.000 con eso pagan la producción del disco y luego ya todo es beneficio ya saben que no van a perder claro si yo hay veces que bueno si que he visto preventas en las que baja mucho el precio y realmente bueno pues lo comido por lo servido tú nos ayudas financiando de alguna manera y a la vez pues lo ponemos a un precio que ya no va a estar nunca más ese precio cuando es así evidente que ya no ocurre porque esto ya no ocurre esto ocurría hace tiempo estoy hablando que sí que veías cosas así ahora es complicado que realmente salen tantas preventas y tanto pues que no es toda una manera de enfocar el negocio que es lo que a mí me ha echado un poco de las compras la verdad que compro poco últimamente y en parte es por todo este jaleo de marketing que se ha montado que lo que hace es inflar los precios y al final que le vaya a los 4 de siempre bueno Gonzalo pues hasta aquí la charla agradecerte otra vez que te hayas pasado por el canal yo creo que encantado yo me lo he pasado muy bien ha sido hora y media que se ha pasado muy rápida he disfrutado mucho y aprendí muchas cosas y nada pues eso agradecerte que hayas pasado pues nada pues lo mismo te digo muchísimas gracias por la invitación y nada cuento contigo cuento contigo para para seguir en contacto y a ver si claro cualquier colaboración que quieras para tu canal por supuesto sería un poco necio de mi parte aprovecharme entre comillas de ti y yo no corresponde de alguna manera así que cuando quieras hacer una colaboración algo tenemos que liar algo tenemos que liar sí sí perfecto pues pues nada muchas gracias cuídate mucho un saludo a todos los los suscriptores de tu canal gracias hasta luego un saludo a todos los